a Víctor Contrera, que es docente, bueno, trabajador social, docente del Colegio 8, uno de los también artífices de esta radio que funciona ahí en el colegio, igual ahora le vamos a preguntar un ratito, pero queríamos hablar por estos 50 años que cumplió, digamos, el libro, que la verdad que creo que es un libro obligado, ¿no?, para la historia de nuestra provincia, Los Coroneles de Mitre, Ricardo Mercado Luna, que, digo, volver a pensar en la actualidad que tiene este libro nos ayuda también a situarnos y a pensarnos históricamente. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día, bienvenido. Buen día, Ando, buen día también a toda la gente acá de la radio de Mular. Gracias por acercarte para charlar un poco de esto. La verdad que, digo, una lectura obligada, ¿no?, también para quienes vivimos en los ríos y tratamos de entender, incluso haciendo una, un paralelismo con la vigencia que tiene y con lo que se escribió en aquel momento y pensarlo hoy al libro, ¿no? Sí, es como bien decir, un libro como muy importante, clave, uno podría decir, en la historia de la Rioja y sobre todo lo que significa la Rioja con su historia muy densa, muy fuerte a nivel país, lo que es el siglo XIX y, bueno, y en esos años sobre todo del 1860 al 1867, más o menos, que es, bueno, cuando se asesina al Chacho Peñalosa, bueno, la derrota después posterior de Felipe Varela aquí en Pozo de Vargas, todos esos años, bueno, y Mercado Luna hace ese libro emblemático que es Los Coronel de Mitre, que toma, bueno, creo que del 62 al 67 ahí, el periodo del mitrismo aquí en la Rioja con todo lo que significó de intervención asesina, podríamos decir ahí, así que, bueno, es un libro creo que clave en la historia riojana y del país, porque por ahí comentaba el libro, hay muchísimas bibliografías sobre el Chacho Peñalosa, sobre todo, yo creo que es un, o está escrito por ahí, que es como el caudillo más escrito, más cantado, inclusive muchas obras, y las características que tiene, creo yo, desde mi entender, el libro de Mercado Luna desde su formación de abogado, intelectual del derecho, como fue Mercado Luna, creo que, bueno, pone ahí como punto sobre el tema este de la caracterización del tipo de asesinato y delitos que hizo el mitrismo acá, encabezado por Mitre y por Sarmiento, que eran los autores intelectuales, por llamarla así, es muy fuerte, muy importante. Está Marcela también en contacto telefónico y con ella vamos a compartir justamente esta nota, Marcela Mercado Luna, bueno, hijas del autor y también, bueno, por supuesto, con un rol fundamental en esta reedición de los coroneles de Mitre. Marcela, buen día, Víctor, Antonella y Maya, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Me hubiera gustado estar en el piso, pero bueno, un refrío que está cada vez peor. Estamos todos iguales. Estamos todos iguales, ¿eh? Presencia con ustedes. Está bien, gracias, gracias por atendernos, Marcela, a pesar de ese estado gripal. Estamos todos más o menos en la misma, así que bueno, vamos a tratar de pilotearlo ahí entre todos. Como decía Maya, ahí, bueno, fundamental esta reedición que hace la Ampalagua, que hizo en su momento, bueno, un poco lo decía Víctor, lo contaba recién, pero digo, ¿qué importancia la vigencia de un libro así, 50 años? ¿Qué te pasa con eso, Marcela, como hija, por supuesto, pero fundamentalmente como ciudadana, como riojana? Sí, la verdad es que yo siento una... es una sensación doble, ¿no? Por un lado, me hubiera gustado que mi padre asistiera a esta vigencia de su libro, porque él quería mucho a los coroneles de Mitre, y la, digamos, la historia de las ediciones fue un poco frustrante, digamos, para él, porque la, digamos, la primera edición que fue, que, bueno, aprovecho que está Víctor ahí para agradecerle la nota tan hermosa que publicó en Facebook, en las redes, y ahí rescata muchas cosas que yo no sabía, como el comentario que hace Mario Paoletti, por ejemplo, sobre la venta del libro y cosas así. Fue un libro que lo editó en su momento, Plus Ultra, en una serie que era... En la época, recorría todo el país, era de tiradas muy largas, y estuvo presente en todo el país, y fue un libro que tuvo gran aceptación. Hay notas de la editorial donde le dicen eso a mi papá, cosa que lo alegraba muchísimo. Vino el golpe cívico-militar, y con el golpe desaparecieron todos los libros de los coroneles de mitos de toda la librería. Incluso, yo estudiaba en Córdoba en el 77, que fui a la librería de un señor Ortega, y le pregunté por el libro de mi padre, que yo lo había visto ahí, y me dijeron, la editorial lo descatalogó. ¿Lo descatalogó? Sí, esas fueron sus palabras. Y bueno, después de eso, mi padre hizo como una reversión de los coroneles para una feria del libro de Córdoba, donde lo invitaron a exponer sobre ese libro, y lo hizo, yo me acuerdo que lo acompañé en aquella oportunidad, fue muy buena la exposición, porque era con diapositivas, donde se iban proyectando todos los coroneles, y finalmente la sorpresa de proyectar un coronel más, que es el coronel Malagamba, donde él hace ese agregado al final del libro. Sí. Y bueno, y así con ese agregado, él no quiso hacer una edición de autor, como hizo en varios de sus libros, sino que quería que alguna editorial se interesara en el libro. Bueno, habló a Plus Ultra, Plus Ultra ya no estaba editando más, Bravo Tedín le recomendó una editorial de Rosario, que en este momento se me fue el nombre de la editorial, y lo enviamos, y bueno, nunca contestaron, y una vez yo, por mi cuenta, él no quería ni preguntar, pregunté si estaban interesados en el libro, y me contestaron escuetamente, no nos interesa publicarlo. Entonces con esto se frustró muchísimo, y no quiso saber más nada del libro. Un año después de su muerte, que así, por casualidad, me enteré de la editorial Alción, se lo ofrecimos con mi madre a Juan Carlos Maldonado, que es el director, y él, fascinado, estaba muy contento, dijo, ese libro me encontró a mí, yo lo estaba buscándose de este libro, pero bueno, en fin, conocía mucho, y con mucho gusto asumió la edición de los Coroneles de Mitre. Así que, bueno, ya mi padre no lo vio a eso, y cuando yo fundé el Ampalagua Ediciones, para editar unos cuentos de él, decidí incorporarlo dentro de los títulos de la colección, y bueno, ya va por la tercera reimpresión, y tengo la alegría de decir que se vende, sobre todo en Buenos Aires, en la única librería que vende mis libros, y en la librería, y en la, sí, librería virtual Salvaje Federal, es un libro que se requiere permanentemente, y también en Córdoba, en la librería Rubén. Así que, sí, es un libro con una gran vigencia, digamos, como es en la ruta editorial que tuvo el libro. Y también pensaba, bueno, y ahí lo sumó Víctor, ¿no?, que hacía un poco un raconto, esto que vos decías ahí en Facebook, ¿no?, un poco un recorrido de lo que significó el impacto que tuvo, y sobre todo, lo citabas recién ahí a Malagamba, ¿no?, sobre todo lo que significó para el régimen, ¿no?, para la dictadura, que Ricardo Mercado Luna haya escrito este libro. Digo, cobra bastante vigencia con lo que está pasando, sin duda, ahora. Sí, es así, y lo que, digamos, lo que más le recriminaron a mi padre es haber puesto un epígrafe de Alberti, que no es lo más progre que, digamos, que dice, entre el pasado y el presente hay una afiliación tan estrecha que juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del presente. Y con ese comienzo, digamos, introduce su investigación. Y creo que eso sigue estando vigente hasta el día de hoy, por supuesto, que vemos cosas horrorosas todavía. Sí, 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 bueno, Marcela, ¿cómo va? Saludamos. Sí, como bien dice Marcela, es esa cita como muy fuerte de Alberti, y me imagino, he leído ahí, en ese contexto de la dictadura, encontrarse de entrada con eso, además, obviamente, con toda la profunda investigación y todo el mensaje, bueno, de que fue el Ejército Nacional el que persiguió, asesinó, actuó por fuera de la ley, con el aval político, intelectual, bueno, como bien lo cita también Ricardo Mercado Luna, de un presidente como Mitre y de un director de guerra, además del maestro de la patria, como fue Sarmiento, que era director de guerra en ese momento. Exacto. Entonces, toda esa conjunción, yo creo, y como dice Marcela, desde la cita de Alberti, de que tan acertada y tan vigente para todo, para cualquier, creo, que lectura, sobre todo de la historia, de que siempre, bueno, somos en el presente el producto de nuestra historia, del pasado, y desde acá nos proyectamos hacia adelante, pero siempre lo que hoy está pasando, acá en la universidad misma, por decir, o en cualquier contexto, en esa época un libro, siempre viene, tiene causas y tiene un hilo conductor y es la historia, y yo creo que los militares, el Ejército, dentro de su brutalidad asesina, por decir, también no son tontos, por decir, entre comillas, y sabían, bueno, lo fuerte y del mensaje de la frase de Alberti, pero sobre todo, obviamente, del libro de Ricardo Mercado Luna, de su persona, como por ahí compartí, como dice Marcela en las redes, de toda la historia de él, también con todo su compromiso de vida, intelectual, de abogado, de militante social, podríamos decir, cercano a la pastoral de Angelelli, creador del diario El Independiente, uno de los creadores del diario El Independiente, abogado, asesor del legal de las tantas veces que Alipio Pauletti tenía que ir ante la justicia y por denuncias de calumnias, injurias, de gente del poder, etcétera, bueno, todo es como una conjunción de cosas, pero sobre todo la obra, creo, de Mercado Luna y del Chacho, porque viendo por ahí cosas de los diarios, uno encontró eso de Mercado Luna, del libro mismo que dice, obviamente, en 1974, pero estas crónicas del diario que dice de Mario Pauletti, que dice Marcela, pero después veía, en estos días, El Diario El Independiente de la dictadura, allá del 77, 78, y hay todo, unos homenajes, reivindicaciones, por ejemplo, del poder militar de La Rioja, al Chacho, ¿ha visto? En Olta, el que era interventor en Internet, eso lo estuve viendo estos días, y claro, uno se sonríe, uno puede decir, qué paradójico que hacen como homenaje, en ese momento, al Chacho y al autor, un intelectual riojano, de pura cepa, que hacía todo un libro defendiendo al Chacho y a la montonera y al pueblo riojano, de todo el atropello que significó, lo encarcelan, entre otras cosas y a otra gente, entonces, bueno, hay todas unas cosas que nos muestran esa época por ahí, hasta el presente, creo. ¿Qué creen que sostuvo la vigencia del libro? Digo, 50 años, la forma de escribir, la forma de relatar los hechos, y que haya podido también entrar en las juventudes a lo largo de estos 50 años y de las distintas generaciones, Marcela. Mira, justamente esa triste constancia que hay y que va variando según la época. Por ejemplo, este libro tiene un título que se llama El cepo colombiano, ese fatídico antecesor de la picana, ¿no? Y, bueno, en la época, digamos, de los encarcelamientos y las desapariciones y los miedos, la picana era el instrumento al que acudían permanentemente. Es decir, él describe el cepo colombiano como un antecesor de la picana. Y yo casi, no sé mucho de actualidad, pero me atrevería a decir que hoy la picana ha sido reemplazada por la delación, por las operetas a través de las redes, por las amenazas, por un comportamiento cuasi mafioso que llena de miedo y que de alguna forma hace hablar o hace callar y delatar a quien, digamos, el poder quiere incriminar. Así que yo creo que es absolutamente vigente todo esto, ¿no? Y además que nos ayuda a explicar y a revalorizarnos nosotros como gente del interior, como riojanos. Hay un capítulo de la Guerra del Paraguay, que es una guerra que nos avergüenza, ¿no? Como latinoamericanos, en donde se describe cómo se trataba, cómo se llevaba a la gente a la Guerra del Paraguay y cómo se trataba a aquellos que se resistían a ir a esa guerra, ¿no? Es decir, hay una presión muy grande por parte del poder, ya sea por métodos de violencia física o de otros tipos de violencia que lamentablemente siguen vigentes. Pensaba un poco esto que decía Maya, ¿no? También ahí te sumo, Víctor. Hay como, en esta descripción, ¿no?, de la crueldad, del mitrismo en la Rioja, como, bueno, también lo reseñaba Víctor, uno ve que se vuelve o hay un clima de época donde pareciera ser que, digamos, el diálogo es a partir de exponer todo el tiempo esa crueldad y como que cada vez se bollaron más los límites. ¿Les pasa eso? ¿Tienen esa sensación en la política, no? Digo. Sí, pensaba esto que recién preguntaba Maya a Marcela y contaba Marcela y ahora lo que decís, Anto, y se me cruzan esto de la política como eje, que el libro, bueno, también, obviamente, desde ahí arranca, que tiene que ver con el presente mucho, esto que preguntaste también, Anto, me parece con que desde ahí, desde que la Argentina es argentina, o se fue haciendo como Argentina, entre comillas, por decir, como después de la independencia, etcétera, etcétera, como una disputa de dos grandes proyectos de país. Obviamente no vamos a hacer una cuestión lineal y matemática como que es igual ahora, pero hay como dentro de los matices y complejidad de la realidad, de la historia y de la política, por lo menos del lado, llamémoslo ahora políticamente de derecha o ultradecha, etcétera, etcétera, o liberal, un proyecto liberal, tiene sus raíces, bueno, vienen desde ahí, si se quiere, desde el mitrismo, sobre todo la generación del 80, con Roca, y bueno, ahí forma parte, aunque a nosotros, a muchos, a algunos les guste o no, un riojano como Joaquín Víctor González, con toda su capacidad, por supuesto, innegable y altamente intelectual, pero fue intelectual de ese poder liberal, etcétera, hay como una constante que llega hasta el presente, hasta este presente político nacional, sobre todo, que tiene sus raíces ahí. Entonces yo creo que desde ahí tiene ese libro de Mercado Luna, Coroneles, como seguramente otros, una vigencia muy profunda para leer cosas, obviamente en otro contexto y en otra época, sobre todo ahora, siglo XXI, pero yo creo que la historia, bueno, nos ayuda y sirve para eso, para pensar y ver como claves y que hay cosas, algunas hasta palabras casi de las mismas que se usaban en ese momento, otras en otra denominación, pero yo lo veo por ahí, me parece, tiene que ver por ahí. O esto, digamos, esta constante, ¿no?, de la relación de las provincias con el puerto, vamos a decir, ¿no?, con Buenos Aires, ¿no? ¿Qué te pasa con eso también, Marcela, dentro de estas vigencias que vemos? Sí, bueno, evidente, y sobre todo en la actualidad, ¿no?, que ese federalismo declamado es solamente declamado, porque siempre, bueno, a mi papá le gustaba referirse en las conversaciones diarias a Buenos Aires como el puerto, ¿no? Me acuerdo cuando, mi papá tenía un sentido del humor bastante particular, bastante irónico, y me acuerdo cuando, bueno, habrá muchos que lo quieren, muchos que no, él estaba asombrado cuando Menem era candidato a presidente y cuando llegó finalmente a la presidencia, decía en joda, ¿no?, es la venganza del puerto, ahí hemos mandado la venganza del puerto a todas las atrocidades que hemos sufrido, como diciendo, le mandamos lo peorcito que tenemos para que vean, para vengarnos de todo lo que nos hicimos, lo que nos hicieron. Sí, creo que es una dicotomía, ¿no?, la planteada por Sarmiento, desde otra mirada tan diferente a la que tenemos, que sigue vigente, y lo vemos ahora, digamos, como las provincias somos rehenes, un poco del puerto, como le llamaba mi padre, y esa guerra ha sido una guerra perdida, la sabemos, incluso por ahí tengo ganas de reeditar otro libro muy bonito de mi papá, que se llama Facundo Quiroga, mito y no sé qué, no me acuerdo en este momento el nombre, donde habla justamente de eso, hay dos proyectos de país, nosotros fuimos vencidos, los vencedores hicieron el país que ellos querían hacer, pero que le queda el beneficio de la duda a este otro país que planteaba Quiroga, que planteaban nuestros caudillos, cómo hubiera sido, ¿no?, es el gran interrogante de qué hubiera pasado si ganaba, digamos, la causa federal. Así que, bueno, ese es un gran interrogante. Bueno, que quedará y también se puede abrir, ¿no? Digo, en tu caso, Marcela, tantos años de docencia... Me acordé del nombre de ese libro que quiero reeditar, de Ricardo, que se llama Legitimidad y Mito. Legitimidad y Mito. Bien. Bueno, ahí te subamos ya, como para ir finalizando, Víctor hacía un, dentro de este raconto, hacía una referencia a Eduardo Galeano también, si tú lo tenés ahí a mano, le pedimos a Víctor que lo lea. Sí, citaba en esto que compartimos estos días, porque, bueno, me parecía muy importante la figura, por supuesto, de Ricardo Mercado Luna, y como tantos otros intelectuales, escritores comprometidos, uno de ellos, bueno, Eduardo Galeano, a nivel mundial, uruguayo, y que lo cita, lo ha leído a Mercado Luna en un libro del año 84, Memoria del Fuego II. Este es el 2, Las Máscaras y el Fuego, del año 84, pero el primero creo que es del 78 y el otro del 80 y pico. Es una trilogía, son tres libros de la historia de América Latina, desde antes de la conquista, y acá, bueno, don Eduardo Galeano lo cita. Dice, 1867, Llanos de la Rioja, la tortura. El coronel Pablo Irrazábal toma declaración a los llaneros rebeldes de la Rioja. Les toma declaración, o sea, los clava al cepo, o los hace caminar con los pies desollados, o los de huella de a poquito con cuchillo sin filo. El puerto de Buenos Aires emplea diversos instrumentos de persuasión contra las provincias alzadas. Uno de los más eficaces es el llamado cepo colombiano. Se arma el cepo doblando al preso y atándolo en arco con tientos húmedos entre dos fusiles, de tal manera que al secarse los tientos, la espina dorsal cruje y se rompe en pedazos. Tremendo, ¿no? Un poco lo que contaba Marcelo. Cita 2014 y la cita bibliográfica que lee Galeano y que hace el libro, bueno, ahí tiene. Ricardo Mercado Luna, coronel de Gmitre, editorial Plus Ultra, 1974. Bueno, la importancia también, ¿no?, que esté ahí como referencia también de Eduardo Galeano, ¿no?, tan... Este escritor tan leído y pienso, ¿no?, la capacidad, este, Marcela, también de tu papá para describir con tantas certezas esa crueldad, ¿no?, digo, desde lo narrativo, más allá de lo... de un poco de lo estricto que decía Víctor, incluso como referencia los delitos, ¿no?, los tipos de delitos que se cometieron en ese momento, bueno, él con su conocimiento del derecho, pero digo, esta crueldad también referenciada, ¿no? Sí, 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 tal cual, eso. Me quedé pensando incluso que Irán Sábal era un uruguayo, ¿no?, este, y mira cómo lo rescata Eduardo Galeano. Este, sí, la eterna historia de la crueldad. Bueno, ¿qué pensaría, Ricardo, si hoy estuviera vivo de esto? Seguramente haría un paralelismo con mucha... Bueno, digo, además de haber dejado esta obra escrita. Mira, Anto, yo cada día y cada acontecimiento de este país, mi papá murió en abril del 2005. ¿Cuántas cosas para conversar, cuántas cosas, me pregunto yo, qué estarías diciendo ahora, qué estarías pensando de esto, de aquello? Y yo creo responderme, ¿no?, creo responderme, porque además de ser mi padre, creo que fue un maestro, no solo para mí, sino para toda una generación, de la que, bueno, acá vemos a Víctor, que es mucho más joven, y sin embargo sigue sintiendo esa luz que guía, ¿no? Y bueno, para mí es como un maestro que guía y creo imaginar qué es lo que estaría pensando. Pero no me atrevo a decirlo porque, bueno, alguna vez alguien me dijo, alguien de la familia, no lo digas, no hagas hablar a los muertos porque no podés saberlo. Es una cosa que no se puede verificar. Pero bueno, podemos ir, pero que lo hemos leído y hemos hablado con él, sabemos que podría estar pensando, sin duda. Podemos escucharlo. Y doy fe, digamos, también desde el periodismo ha sido un consultor, digamos, y también fue una pérdida cuando no estuvo alguien como Ricardo, que siempre era fuente de consulta, lo era para nosotros también en el periodismo, incluso en el diario El Independiente, muchos años después, con otras generaciones también. Sí, él mismo era un apasionado del periodismo y escribió muchísimas crónicas, siempre estaba, digamos, la actualidad lo movía siempre a hacer alguna nota de opinión o algo que lo publicaba en El Independiente, hasta que tuvo un problema con uno de los directores y ahí se terminó la relación. Pero sí era un apasionado del periodismo. Y siempre que se lo consultaba estaba, así que, bueno, eso también, son como ausencias dolorosas también, así que está bueno recordarlo y recordar los 50 años de esta gran publicación hoy vigente. Gracias, Marcela, por este tiempo, bueno, por estar incluso engripada. Recreo y todo. Sí, tratando de revir un poco esto. Sí, muchas gracias, chicas, por hacerse eco de esto. Y un gracias muy especial a Víctor Contreras, porque es él que está ahí metido en el archivo del diario El Independiente, investigando sobre fútbol y un montón de cosas, que va cubriendo tantas cosas importantes de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia como provincia, que si no es por él, que ni me entero yo de los 50 años, porque no hago sumas ni restas jamás, y me paré ahora que lo veo y que veo la repercusión que tiene, me doy cuenta de la importancia, de la vigencia de esta obra de mi padre. Así que muchas gracias, chicas, y muchas gracias, Víctor, también. Gracias, Marcela. Un abrazo, Marcela, muchas gracias por tu palabra. Bueno, ahí está. La despedimos a Marcela. Víctor, gracias también por hacernos pensar y traernos un poco esto a la memoria. El sábado 24 de agosto de 1974, o sea, hace medio siglo, El Independiente, en su página 6, anunciaba que se presentaban dos obras de Ricardo Mercado Luna, una era el ensayo histórico de los coroneles de Mitre, y la otra el trabajo titulado La Estabilidad del Empleado Público. Así que, bueno, un poco era la idea de rescatar eso, y también tu trabajo, como lo decía Marcela, ¿no?, de investigador, y bueno, de difundir, ¿no?, este trabajo tan importante. Sí, bueno, gracias, Anto, Maya, chicas, gente de la radio. Sí, un poquito la idea, lo decía Marcela, a través de ese trabajo, por gusto que vamos haciendo, con Michil Páez, un amigo profe de historia, casi licenciado acá de Nular también de historia, que está ahí terminando. Es como, bueno, una pasión y lo único que ha vivido de niño el fútbol riojano, y a la vez nos sirve como una linda excusa para ir, obviamente, como toda actividad, el fútbol estaba en un contexto político, cultural de época, y bueno, este tipo de cosas tiene que estar ahí, y bueno, vamos encontrando, y las compartimos, es nuestro deber por ahí compartir, y que otros investigadores, otros chicos, gente, tome si les sirve, está a disposición todo ese material que vamos haciendo del diario también. Está bueno eso. Está buenísimo. Faustino, yo no sé si lo puede decir, pero ya lo digo, Faustino Pelota se llama una cuenta en Facebook donde se publican joyas de la historia del deporte, está buenísimo, además las fotos para ver ahí, así que las recomiendo ampliamente. Es por, un amigo me pregunta, es por Don Sarmiento, Faustino, y por Alberti, que tuvieron un gran debate también recomendado, como decía Marcela, no fue seguramente muy progresista Alberti, pero dentro del contexto mucho más progresista que Sarmiento, como persona liberal que pensaba no en eliminar y cortar cabeza a los caudillos, como lo pensó Sarmiento, Alberti era mucho más integrador, y bueno, tuvo todo un debate ahí, y escribió un libro, o le llamaba el Faustino a Sarmiento, como irónicamente, o sarcativo, entonces por ahí tomo, jugando con esto de la civilización y barbarie, como que el fútbol, para cierta sector, como la barbarie, entonces bueno, juego con el Faustino Pelota. Ahí de ahí nace el Faustino Pelota. Búsquenlo en Facebook, está buenísimo, te enterás de muchísimas cosas. Víctor Contrera, gracias. Gracias, Anto Maya, bueno, ya a la Radio Lular y a esta querida universidad, donde bueno, hemos sido parte también, egresado, con orgullo acá de la universidad. Pero cuando quieras volvés con el Faustino Pelota, acá te hago. Dale, bueno, encantaría, como quieran, dale, vamos viendo ahí, sí. 59 de las 11, estamos ya en el mediodía.